Pintame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón Pequena, échate pa'cá, ¿dónde está la gente de Argentina? Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Pintame su nariz para respirar su aire, pintame su boquita para yo poder besarlo Pintame un poquito para que me pueda mirar, pintame la enterita que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Pintame su carita para respirar su aire, pintame su boquita para yo poder besarlo Pintame un poquito para que me pueda mirar, pintame su carita, su carita, su carita Y le dije al pintor que no se pueda borrar Y que no se pueda borrar, pintame su carita Y que no se pueda borrar, pintame su carita Que quiero sentir, pintame su carita en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Pinta, pinta su carita, pinta su carita Pinta, pinta su carita, pinta su carita, pinta su carita Pinta, pinta su carita, pinta su carita, pinta su carita, pinta su carita ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!